En este video vamos a ver las diferencias entre la nucleofilidad y la basicidad. Empecemos con la nucleofilidad. Nucleofilidad se refiere a la velocidad en la que un nucleófilo ataca a un electrófilo, y existen dos factores que pueden tomar en cuenta cuando pensamos en la fuerza nucleofílica. La primera es la carga. Vamos a comparar dos moléculas y veamos cuál de las dos es mejor como nucleófilo. Por aquí el anionetóxido y por acá una molécula de etanol. Analicemos cuál de las dos moléculas es mejor como nucleófilo. En el lado derecho tenemos un oxígeno con una carga parcial negativa, es más electronegativo que el hidrógeno, entonces el hidrógeno tiene una carga parcial positiva. Si un electrófilo entra en la reacción, dibujaré un electrófilo general por aquí, está cargado positivamente. La pregunta es, ¿cuál de estas moléculas se sentirá más atraída al electrófilo? La molécula con una carga formal negativa o la que tiene una carga parcial negativa. Bueno, la carga formal negativa se sentirá más atraída al electrófilo, entonces el anionetóxido atacará al electrófilo más rápido que el etanol. Eso significa que este es el nucleófilo fuerte, lo escribiré. Nucleófilo fuerte, entonces el etanol es un nucleófilo débil, nucleófilo débil. Así que todo se trata de la velocidad de ataque. El otro factor que debemos tomar en cuenta es la polarizabilidad de la molécula. Polarizabilidad. Dibujaré otro par de moléculas. La polarizabilidad es la habilidad de algo para ser polarizado, usualmente debido a influencias externas. Veamos un ejemplo de ello. Otra vez he dibujado la molécula de etanol como ejemplo, y por aquí está un azufre sustituyendo al oxígeno. El azufre pertenece al mismo grupo de la tabla periódica al que pertenece el oxígeno, por lo que reacciona de manera similar, pero cuando pongo los pares de electrones libres necesito conocer el tamaño del átomo. Sabemos que el azufre es un átomo más grande que el oxígeno, eso nos dice la tabla periódica, entonces lo exageraré un poco. Digamos que los electrones en el oxígeno se encuentran muy cerca del núcleo, mientras que para el azufre, como es un átomo grande, sus electrones están más separados del núcleo. Lo estoy exagerando un poco, pero ahí están. Recuerden que el núcleo está cargado positivamente, y los electrones están cargados negativamente. Si estos electrones están más lejos del núcleo, entonces el núcleo tendrá menos influencia sobre ellos. Esto es parte de la física, entre mayor distancia exista entre cargas opuestas, menor será la atracción entre ellas. Así que estos electrones en el azufre no están muy unidos al núcleo, y si un electrófilo aparece, dibujaré un electrófilo general. Está cargado positivamente. Estos electrones que están cargados negativamente se sentirán atraídos por el electrófilo, esto polarizará aún más al átomo de azufre. Estos electrones estarán más disponibles para atacar al electrófilo, mientras que de este lado no podremos tener una gran diferencia de polaridad porque estos electrones no pueden alejarse mucho del núcleo. Entonces, si de este lado, aunque un poco exagerado, estos electrones están cargados negativamente, el azufre está cargado positivamente, hay polaridad, y tendremos mayor polaridad conforme los electrones se alejen más del átomo, permitiéndoles atacar al electrófilo. Lo mismo ocurre con los halógenos, por ejemplo, el anión yoduro. Es un anión muy grande, y estos electrones están muy lejos del núcleo. El yoduro es muy polarizable, lo que lo convierte en un nucleófilo fuerte. Entonces, tanto el tiol, esta molécula, como el yoduro son nucleófilos fuertes, y el etanol es otra vez un nucleófilo débil. Ahora hablemos de la basicidad. Cuando analizamos la basicidad de algo, ese algo se suele clasificar como una base fuerte o una base débil, y una forma de saberlo es revisando el pKa de los ácidos conjugados. Hagamos un ejemplo rápido. Digamos que queremos saber si el anión cloruro es una base fuerte o débil, el Cl- será una base fuerte o débil. Bueno, una manera de saberlo es con el ácido conjugado de este anión cloruro, es decir, simplemente añadimos un protón, y nos queda el HCl. Ya que tenemos esto, podemos buscar los valores de pKa. En el caso del ácido clorhídrico, su pKa es de aproximadamente menos 7, y sabemos que abajo pKa el ácido es más fuerte, y claro, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, pero así como el ácido es fuerte, la base conjugada es débil, por lo que el anión cloruro es una base débil. Hagamos una reacción ácido-base para probar esto. Si hacemos reaccionar HCl con agua, esta es una reacción ácido-base simple de química general. Sabemos que el ácido clorhídrico actuará como un ácido y el agua actuará como una base. El agua tomará a este protón y estos electrones se quedarán con el cloro. Así se forma el ionidronio H3O+, y también se forma el anión cloruro. Muy bien, ahora quiero preguntarles, si aquí tenemos al anión cloruro, ¿podría tomar este protón para formar el HCl? No, eso no sucede, el cloruro no es una base fuerte, por lo que sólo se da la reacción hacia la derecha. La reacción reversible no sucede, entre más fuerte sea el ácido, más débil es la base conjugada, así que podemos clasificar al anión cloruro como una base débil. Ahora analicemos al etóxido. Quiero saber si el anión etóxido es una base fuerte o una base débil, y para eso haremos lo mismo. Vamos a dibujar su ácido conjugado, solo le añadimos un protón, y nos queda el etanol. ¿Cuál es el pKa del etanol? Bueno, es de aproximadamente 16. A comparación del valor del pKa del ácido clorhídrico que es de menos 7, es muy ácido. Un valor bajo de pKa indica que es muy ácido, mientras que un valor alto de pKa indica que es poco ácido, así que un pKa de 16 es mucho menos ácido que un pKa de menos 7. Eso significa que el etanol como ácido es muy débil, a comparación del HCl. Entonces, si tenemos un ácido débil significa que tenemos una base fuerte, y eso coincide con todos los aniones alcóxido, todos son bases fuertes. Ya analizamos la nucleofilidad y la basicidad. Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos aprendido en términos de fuerza nucleofílica, fuerza básica y cuáles son. Veamos primero aquellos que solamente actúan como nucleófilos en un mecanismo, es decir, que no son buenos como base, son bases débiles pero nucleófilos fuertes. Los halógenos entran en esta categoría. Hablamos, por ejemplo, del guión cloruro, que es una base débil y un nucleófilo fuerte. Tiene todos estos pares de electrones libres y una carga formal negativa. Actúa como nucleófilo fuerte, al igual que todos los halógenos, como el bromuro, el yoduro. Dijimos que el yoduro es un nucleófilo fuerte. También, como nucleófilos fuertes, hablamos de los tioles. Este tiol es un nucleófilo fuerte, y al igual que el anión hidróxido, es el anión hidrosulfuro. Los tioles son bases débiles porque los ácidos conjugados son más fuertes. Estos son los más importantes, que solamente actúan como nucleófilos. Ahora, ¿qué puede funcionar solamente como una base? Bueno, el mejor ejemplo de esto es el anión hidruro. Está cargado negativamente. Si reaccionara con otro protón, se formaría hidrógeno gaseoso, así que actuará como una base. No actuará como un nucleófilo, porque es un ión muy pequeño, lo que significa que sus electrones se encuentran muy cerca del núcleo, entonces no se polariza fácilmente. Baja habilidad para ser polarizado. Por eso no puede funcionar muy bien como un nucleófilo, pero sí como una base. Por ejemplo, el hidruro de sodio es una base muy fuerte con la que podemos tener una reacción E2. En los siguientes videos hablaremos con más detalle sobre las reacciones de eliminación contra las de sustitución, pero en este video es muy importante que entiendan cómo clasificar las cosas en nucleófilos y en bases, así les será más fácil identificar otras cosas. Ya vimos algunos ejemplos de nucleófilos fuertes y de bases fuertes. Otro ejemplo que vimos fue el anionetóxido. Vimos que este anión puede actuar como un nucleófilo fuerte o una base fuerte. Entonces los alcóxidos entran en esta categoría. Un alcóxido general se escribe como RO menos, y los hidróxidos también están aquí. Es la misma idea, pueden funcionar como nucleófilo fuerte o base fuerte. Y ahora, para la categoría de nucleófilo débil, base débil, Si protonamos a las moléculas que tenemos a la derecha, por ejemplo, si protonamos al anion hidróxido, formamos H2O. El agua tiene pares de electrones libres en el oxígeno, que pueden funcionar como nucleófilo o como base, pero no es muy bueno para ello. Por eso el agua es un nucleófilo débil y una base débil. Ahora, si protonamos al anion alcóxido, se forma un alcohol, que tampoco es un nucleófilo fuerte. Puede funcionar como nucleófilo porque tiene pares de electrones libres, pero no es fuerte, y puede actuar como base, pero tampoco es una base fuerte. Estos son dos ejemplos de nucleófilos débiles y bases débiles. Primero clasifiquen algo como nucleófilo fuerte o débil, y luego como una base fuerte o débil. Ahora sí ya están listos para comparar reacciones de eliminación contra las de sustitución.